Música Música Ya pensaban dereje por minuto y por segundo Otro cheiche andera y cuba quien sabe paime en el mundo Siropa y cucaro que chacegui de roga esquina guinda se ve Ande y brata ande añasegui curece miro nerema e Música Algún día en otros brazos le goza vida feliz Que mando a de tu piel amante de sal y tu maran de que hui Adiós Ramos de Romero, adiós che gotico e mi O va a cober eso que ya tan de galle despedido che me que hui Adiós Ramos de Romero, adiós che gotico e mi O va a cober eso que ya tan de galle despedido che me hui Adiós Ramos de Romero, adiós Ramos de Romero, adiós che gotico e mi